Cuando nace un bebé, nace una madre, nadie les dio un manual para ser las mejores, no hay esa carrera en la universidad, ni hicieron un curso, ni un taller, pero hoy las vamos a graduar, como las mejores mamás del mundo, y se gradúan con honores, se gradúan con honores porque sus piernas nunca se doblegaron a llevar tanto peso, se gradúan con honores porque desde el primer día les sacamos lágrimas, sudor, gritos, hasta perder todas sus fuerzas, todo por darnos el primer abrazo, desde ese día en que nuestras miradas se cruzaron, quedamos flechados, además nadie me conoce como tú, para ti mis imprudencias son un buen chiste, y buscar a Dios, una prioridad, tus manos, tus manos siempre han celebrado mis victorias, y han secado mis lágrimas, siempre han estado por ahí, para no dejarme resbalar, tus abrazos, tus caricias, tus masajes, nunca los olvidaré, parece que estudiaste muchas profesiones, por mí, porque has sido chef, arquitecta, médico, ingeniera, hasta futbolista, y cuando fuimos creciendo, te convertiste en nuestra amiga, confidente, intercesora, consejera, y por supuesto, asesora de imagen, tal vez tus manos ya se están arrugando, y no tengan la misma fuerza de años atrás, pero sabemos que tu corazón es más fuerte, tus consejos sabios, y tus oraciones más efectivas, cuando venimos al mundo, no traemos un manual, pero tenemos una mamá.